Los cursos de robótica podrían ser incluidos en la educación de nivel secundaria, dice Israel Teyes González, instructor de robótica en Poza Rica. A los padres de familia a que se acerquen con sus hijos para fomentarles el gusto por la ciencia y la tecnología. ¿A partir de qué? Bueno, pues de atraerlos, en este caso por un tema precisamente atractivo, ¿verdad? Como lo es la robótica, en este caso la mini robótica aplicada ya en el mundo real del joven o del niño. Agrega que como lo hacen otros países que impulsan los avances tecnológicos, serviría para tener un mejor desarrollo del país. Fomentar esto para que el país entero sea un país no solamente donde se genere mano de obra barata, sino que se realicen desarrollos, que se realicen diseños y que no sean centralizados, ¿verdad? Que no se diseñen solamente en el norte o que se diseñen solamente en el centro del país, sino que todos los lugares, todas las personas tengan acceso al conocimiento, a la tecnología y que todas las personas sean capaces de llevar a cabo diferentes aplicaciones. Para El Mundo TV, Jorge Hernández. Gracias. Gracias.